La caída de ciudadanos en las elecciones andaluzas desde luego ha provocado un terremoto dentro de la formación naranja. Un terremoto en el que se siguen pidiendo responsabilidades a todos los principales líderes de la formación y como no podía ser de otra manera Begoña Villacís no se ha librado de estas críticas. Eso sí, la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid ha decidido dar un paso al frente asegurando no sólo que los integrantes de su formación son de lo más fieles y leales a los ideales de Ciudadanos sino que ella misma está más que dispuesta a dar un paso al lado en la dirección del partido. Así pues Begoña Villacís ha puesto en manos de la Ejecutiva de Ciudadanos su propio puesto como vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid. Un gesto con el que ha querido imitar de cierta manera al representante de Ciudadanos en Andalucía que dimitía pocas horas después del batacazo electoral en Andalucía. Desde luego un movimiento de Begoña Villacís que no ha pasado desapercibido y en el que la vicealcaldesa ha querido una vez más defender la lealtad y sobre todo la transparencia de todo su equipo afirmando que simplemente están al servicio de todos los madrileños y por tanto de todos los españoles dentro de la política nacional.